Pues me queda claro que mis contrincantes desconocen el diagnóstico y la guerra arancelaria. No podemos voltear a ver Asia o voltear a ver Europa. Eso lo debe proponer un senador de Tabasco o el senador de Jalisco, Nuevo León. El 85% de su PIB y de sus exportaciones son amparadas bajo reglas de origen del Tratado Libre Comercio. Quien se envalentone y decir que no los ocupamos es dejar a Nuevo León en parálisis. Lo que tenemos que hacer es que cuando llegue al Senado, a la Comisión de Relaciones Exteriores, un servidor, no Videgaray, no Idelfonso, ir con el Senado de Estados Unidos a negociar el Tratado Libre Comercio. Es un tema técnico de comercio exterior y derecho internacional público, no de la Secretaría de Economía. El problema radica en que, por un lado, Estados Unidos se queja en un tratado de 404 artículos con anexos, más de 4 mil hojas, solamente de un capítulo, el automotriz. Trudeau, por parte de Canadá, lo que se queja es del capítulo de la mano de obra, que es una competencia desleal que nuestra mano de obra tan barata, los productos son más baratos y los hace más atractivos. Pero también México se ha quejado del capítulo del transporte, porque desde el año 92, tanto Bush papá, Bush hijo, Clinton y obviamente Obama, han prohibido la entrada del transporte mexicano a Estados Unidos. Hay que hacer una mesa. Y esos cuatro temas, encorchetarlos y sacarlos del tratado completo. Lo demás no tiene problemas. Pero el día que logremos, y como área de oportunidad, subir el salario mínimo, Canadá dejará de quejarse de la mano de obra y podremos construir entre los tres y continuar con este tratado. ¿Por qué subió, como dice el cuate de Guadalajara, el peso? Porque hay una guerra arancelaria provocada entre Trump e Idelfonso, no entre el Senado americano y el de México.